Corner que va a tomar, corner que va a tomar El equipo uruguayo, se adelanta a Cruz, vino al centro Entraron, gol Uruguayo vino al centro Levantó la pelota Nicolás de la Cruz Fueron varios y se hace justicia con el partido Ingresaron varios elementos, se quedó paralizado El portero, gritan 100, 200 uruguayos Era una hecatombia humana No sé, me la voy a jugar por Matías Olidera Por Olidera me la juego, pero no sé, ustedes me dan el ok o no Vino el centro pasado, el segundo poste Entraron varios al evento Y está empatando Uruguay Justicia con el trámite del primer tiempo Era un disparate que el equipo uruguayo estuviera perdiendo Por un tanto a cero aquí en el estadio metropolitano De la ciudad de Barranquilla Entonces empató el equipo uruguayo Olivera, Matías Olivera se confirma lo expresado por este veterano relator De Radio Oriental Empató Matías Olivera Estamos uno a uno Bien merecido y es un acto de justicia La primera que toca Matías Olivera El crédito estaba en el banco Paga y cobra Olivera, después que un hombre La peina en el área menor De Colombia define el lateral Mete el frentazo y pone las cosas en su lugar Uruguay había jugado mejor en el primer tiempo Había fallado en la definición Y ahora consigue, si el VAR no dice lo contrario El merecido empate del equipo celeste Bueno, hay chequeo Hay chequeo Vamos a ver Si se autoriza o no el gol uruguayo Aparentemente sí Estos segundos que son De un vacío en el pecho enorme Empató Uruguay Hábitat Hacemos la vida más fácil Y está bien Dejó pasar la plata a Cristo Olivera Hizo bien de Cortina Como Cortina Corterius Agüel que lanza Cáceres Ah, lo van embolsando a la caeta Lo van embolsando En la cortita En la reiteración Ha sido perjudicado Uruguay Mira en el centro Va Olivera Ay, penal Para mí penal 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 a favor del equipo uruguayo Salió Desarticulado este muchacho Vargas Que hace un rato Aparecía Calambrado Y penal A favor del equipo uruguayo Contragolpe a fondo Pero dónde estaba Fabra Dónde estaba Sánchez Salió desesperado el portero Vargas Ay, penal Para Uruguay Cuando Colombia Se cansaba hasta de hacer tiempo Y queda totalmente descompensado Colombia Y Uruguay con las variantes Y un equipo Que tomaba muchos riesgos Que dejaba espacio Pero Colombia Estaba apostando más A hacer tiempo Que a seguir jugando el partido Llega esta pelota profunda La falta contra el agujo Que entró muy bien en el partido Y la enorme posibilidad Para Uruguay Que buscaba insistentemente La chance De empardar el partido Vamos a ver Tiro penal Tomó la pelota De la Cruz De la Cruz Se la está entregando A Darwin Núñez Le va a pegar Núñez Aparentemente Penal Que va a tomar El equipo uruguayo Esta es CX12 Radio Oriental El primer tiempo Correspondió netamente Al equipo uruguayo Con algunas chances de gol En el segundo Fue más Colombia Con varias chances de gol Y creo que hay un expulsado Al recibir segunda tarjeta Hay un expulsado En Colombia Que cuando le quedan Tres minutos Más la recuperación Va a quedar con diez elementos En el campo de juego Tiro penal Pidió la pelota A Darwin Núñez Primero la agarró De la Cruz Luego Darwin Núñez Luego la pidió De la Cruz Y me parece Que Nicolás De la Cruz Va a tomar La pena máxima Hay tiro penal Que va a tomar Uruguay Esta radio Oriental El estadio Estamos a dos minutos Cuarenta segundos Del final Se está Chequeando Por el bar A ver si esto Motiva que vaya Al monitor O no El juez del partido Vamos a ver Trabajando el bar A los efectos De ver si hubo Opsay o no En las jugadas previas Cuando el árbitro Cobró El penal A favor del Uruguay Por lo tanto No sabemos Si hubo Opsay Si hay penal o no A favor del equipo Uruguayo Por estas circunstancias Que acabamos de Aludir Ahí toma la pelota El futbolista Nicolás de la Cruz Y Adrián Te escucho Si Demuestra la imagen Del trazado de línea De que está Habilitado de Araujo Y la falta Es del arquero Vargas Que ya tenía Tarjeta amarilla Se va expulsado Del guardameta Ahí estuvo La segunda amarilla Para Vargas Vamos a ver Nos dicen Los compañeros Que por esta Por la línea Maginó Del bar Estaba habilitado Nuestro compatriota Tiro penal Que aparentemente Va a tomar Nicolás de la Cruz Para el conjunto Uruguayo Está emitiendo Oriental Estamos corredor Estamos con la gran Cadena oriental De fútbol Ustedes podrán Imaginar la emoción De 150 250-200 Uruguayo Aquí En alta temperatura De Barranquilla Uno de los primeros Puertos de la región Vamos a ver Tiro penal Se sigue chequeando La jugada El árbitro Está hablando ahora Con el portero Expulsado Vargas A recibir La segunda tarjeta Marilla Viene el golero Suplenta El número uno Adelante Por favor Iván Quien entra En equipo Colombiano Escucho Informa Superbachelado Fácil del deporte El arquero De 28 años Álvaro Montero Juega en Millonarios Número uno Para él Perfecto Montero Al campo de juego Vamos a ver Quien se fue Expulsado El portero Vargas Ah Que lomo Disculpen el término Que lomo Que físico Tiene el portero De alternativa Montero Máximo Arco de la colomba Tomando conferencia Todo el centenario Si muy rápido Le va a pegar de la cruz Rápido 1'96 el arquero Me imaginaba La más corpulenta Es ancho Vamos a ver De la cruz Ahora entrega la plata A Número Bueno Primero la tomó de la cruz Después se la dio a Número Número se la dio a de la cruz Y de la cruz se da a Número Lo conversa la Número Tremenda responsabilidad Para nuestro atacante Que no ha sido bien asistido Y después se mostró Bastante entrevelado Incluso cometiendo Un FAO Innecesario Tiene una hermosa posibilidad Darwin Número Hermosa posibilidad Usted puede imaginar Si hace el gol El minuto después Si no hace el gol El minuto El día La semana Y todos los días posteriores Así es el fútbol De una tremenda emoción De un tremendo movimiento pendular En cuanto a las emociones Darwin Número Va a tomar La pena máxima Vamos a ver Entre el 3 En equipo colombiano Tiro penal Que va a tomar Darwin Núñez Colocó la pelota Transmite radio oriental En el sector central Al aire libre Derritiéndose Hasta nuestro equipo Transmissor Vamos a ver Núñez El corpulento El corpulento meta Montero Busca tapar el disparo Núñez Penal Penal Bien cobrado A favor de Uruguay Está a 5 metros La pelota Darwin Núñez Catarata Desilbido Con el ar Ahí está Darwin Núñez Mira fijo Al corpulento Portero Montero Chiamaca Entra Tiró Gol Uruguayo Tiro alto De Darwin Núñez Como con bronca Regulando La pelota Muy cerca De la base Del travesaño Empató Uruguay Como justicia Su enorme esfuerzo Del primer tiempo Y después En la segunda parte Un equipo Que de pronto muere Pero muere Con las botas puestas De lo que quiere Bielsa Que no tira Al equipo atrás Que arriesga Que deja hueco Pero que también ataca Que también Nos regala La posibilidad De atacar A los circunstanciales Rivales Está empatando Uruguay Con las botas puestas Con el estilo De Bielsa Esto es Bielsa No inventemos Otras cosas Nos gustará O no nos gustará Pero esto es Bielsa Que a pesar Del dominio Colombiano Jamás Tiro el equipo Atrás Un tiro alto Notable De Darwin Núñez Estamos amigos En la hora Acaba de empatar El equipo Uruguayo Un bálsamo Ojalá Haya un antes Y después En esta celebratoria Para Darwin Núñez Empató Uruguay Que pegó De manera Extraordinaria Pesaba y mucho Ese penal Con mucha jerarquía De Darwin Núñez Para poner un empate Que Uruguay Buscaba Incansablemente Que nunca Renunció A la posibilidad De ir al frente Más allá De los vaivenes Que tuvo el partido Que se desbalanceó Y casi que le dejó A Merced Del equipo Cafetero El encuentro Uruguay siguió buscando Y encuentra en el final Su premio Su recompensa Muy Pero muy importante Este punto Para el ciclo De Marcelo Bielsa En la selección Habitar Hacemos la vida Más fácil ¡Golín a 12.000! ¡Para que se!